Va recuperando otra vez Garro, se quedó dormido en la marca Manchinelli, va Sigales, agarrate que va Sigales, aquí está, le pegó el uruguayo Sigales, gol, gol, sí, 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 del tomba, gol, digo Doi Cruz, sí, está ganando el equipo mendocino, allá fue Maxi Sigales, lo grita fuerte el uruguayo, Doi Cruz le gana a Huracán en 30, 1-0.